Continúa en el uso de la palabra el diputado santafesino Gonzalo del Cerro. Sí, señor presidente. Gracias. En primer término quiero mencionar mi lamento por el momento de la convocatoria. Creo que es de alguna manera necesario hacerlo en respeto a todos los esfuerzos que realizan los miembros de la salud pública argentina en todos sus estamentos y todos los familiares y pacientes que están padeciendo esta pandemia. Creo que esto adquiere toda su connotación cuando vemos el vértigo que esto ha tenido para ser tratado. Ahí aparecen realmente no solamente la pandemia sino los intereses políticos astrusos y de alguna manera inconducentes a los fines de los que promovemos la autonomía de las mujeres, los que promovemos la libertad de las mujeres, de que esto tenga el tratamiento que tuvo en esta oportunidad y el vértigo para apoyarlo en esta semana, en una semana, lo que ha forzado a todos a hacer un esfuerzo contra natura, diríamos, porque estábamos todos volcados a pensar de otra manera. Agradezco en este momento también a todos los invitados que nos acompañaron en el Consejo y el esfuerzo que han hecho muchos de los que se reiteraron en la invitación para agregar nuevos detalles para agregar nuevos detalles para intentar de alguna manera seguir esclareciendo las potencialidades que tenía el parlamentarismo en este hecho de reflexionar conjuntamente con la sociedad y ver si podíamos avanzar para esclarecer los motivos que tienen una y otra posiciones. Creo que en general, a pesar de este esfuerzo en los detalles, los hechos socioculturales y los hechos biológicos no cambian con la rapidez que nosotros deseáramos y las reflexiones que ayudaron a establecer no han ido mucho más allá de las que tuvimos en el 2018. Desde términos biológicos, los avances de la biología no van a aportar mucho más en el futuro tampoco. Creo que los puntos en los cuales estamos detenidos más bien son problemas no de índole biológico, sino son problemas de índole cultural y político, por lo cual los avances van a ser en cuanto incorporemos más los elementos de las ciencias sociales a la reflexión y no a los elementos propios de la biología. Creo que desde ese punto de vista la biología no va a aportar para ver el desarrollo de la conciencia. Creo que la conciencia, por sobre todas las cosas, tanto para quienes son llevados a hacer una interrupción voluntaria del embarazo como para los que tienen que practicar, hacer la práctica como aquellas instituciones, no van a mejorar el estado de su conciencia a partir de la biología. Creo, por otra parte, que las ciencias sociales han sido determinantes también en la caracterización de la conciencia. Tanto la filosofía como la psicología como el psicoanálisis han demostrado también que toda conciencia supone un inconsciente y ese inconsciente también forma parte de las determinaciones de la voluntad, de las determinaciones de la razón, como para que tengamos un marco mucho más teórico donde encuadrar esto, tanto para unos como para otros. Desde el punto de vista que más sostiene mi práctica, que es, yo he sido médico y he acostumbrado de alguna manera a estar en contacto con esta problemática, no en muchas oportunidades, pero en las suficientes, como para definir que lo más importante ha sido siempre un tema de salud pública, por lo menos en lo inmediato y en un aspecto de la toma de decisiones en la política. Creo que el número de pocas o muchas mayores, menores, por una razón o por otra, todas aquellas que han sido, digamos, que han tenido que someterse a una interrupción voluntaria del embarazo en forma ilegal, han sufrido de distintas maneras. Algunas, desde el punto de vista físico, con graves complicaciones, con algunas muertes en algunos casos, no importan los números, sí importan si estas muertes son provocadas por una inacción nuestra, una, dos, cien, quinientas o mil. Pero sí lo que me cuesta trabajo pensar de que hay algunos pensamientos que tienen por detrás algo que pareciera una tanatofilia, ¿no? Que algunas mujeres argentinas gustan de practicar la tanatofilia. A mí me cuesta mucho trabajo pensando que hay 350, 370 miles de, digamos, interrupciones voluntarias, involuntarias del embarazo o voluntarias del embarazo ilegales. Quiere decir que en la Argentina, en este momento, suponiendo 20 años para atrás que pueda haber mujeres, estamos conviviendo con 3 millones y medio o con 7 millones de mujeres argentinas que practican la tanatofilia. Me parece horroroso pensar de las argentinas y estoy seguro que esto no es una verdad, pero sí que hay 20 millones de argentinas que las hemos lesionado, cuyas algunas lesiones todavía persisten, ¿no es cierto?, por los efectos de la clandestinidad, por los efectos de la legalidad. De manera tal de que esta conclusión me parece determinante como para repetir mi voto y reiterarlo en el sentido que voy a acompañar el proyecto del Poder Ejecutivo, pero sí acompañando las palabras de Fernando Iglesias en el sentido de hacer observaciones al artículo 4, inciso A, del proyecto del Ejecutivo. Para terminar, quiero mencionar que el proyecto que acompaña del Ejecutivo de los mil días me parece un avance en, digamos, la ejecución de un montón de programas que están de alguna manera predeterminados y que son parte del predominio de la ley en este momento y que este proyecto los va de alguna manera a potenciar y a poder llevarlo adelante. Pero vamos a enfrentar un problema de orden de salud pública tan grave como el de la pandemia porque el Ministerio de Salud Pública, que fue desmantelado realmente en el año 90 con el gobierno del doctor Menem, no está preparado para asistir a todo el país como lo estaba antes, aunque no sea en forma total, porque el Estado argentino suele ser ineficiente, pero sí vamos a tener un apoyo realmente en el proyecto de los mil días. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado del Cerro.